Estamos de regreso en nuestra edición de Noticias, vamos a una pausa, las informaciones para conversar con el invitado del día. Comenzó el mes del ejército y el mes de la patria, el mes de nuestras actividades. Y el destacamento de montaña número 9 Arauco de Ozono, ex regimiento Arauco, está participando de muchas actividades, tanto internas como hacia la comunidad. Y de ello nos va a dar cuenta a esta hora para comentarnos sobre en qué han consistido estas actividades el comandante de esta unidad militar, el coronel Claudio Mendoza Ollarse. Bienvenido a INET Televisión, gracias por estar con nosotros, coronel. Muy buenas tardes, Américo, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar acá. Coronel, cuéntenos este mes que comienza el 20 de agosto, siempre ustedes hacen el mes hasta el 18 y 19 de septiembre. Así es, nuestras actividades vinculadas al inicio del mes del ejército y del mes de la patria también, iniciaron con la ceremonia del 20 de agosto, que acá se hizo el viernes 19, donde obviamente el destacamento comenzó públicamente sus actividades del mes del ejército. ¿Y en qué han consistido principalmente? Inicialmente con la ceremonia en la Plaza de Armas de conmemoración del natalicio de Bernardo Higgins, a partir del día 20 de agosto, y una serie de actividades internas que hemos tenido en el destacamento, vinculadas obviamente a nuestra unidad y a la celebración del mes del ejército. Y particularmente hemos desarrollado algunas actividades públicas, como por ejemplo el pasado miércoles 31 de agosto estuvimos con una operación militar distinta de la guerra, que son operaciones militares que desarrollamos nosotros en el ejército de Chile, denominada Septiembre Amigos. Es una operación que se hace a nivel nacional, diversas unidades del país concurren a una localidad seleccionada, en este caso en una alianza con la Municipalidad de Osorno, hicimos una operación en Cancura, donde pudimos llevar atención médica, atención dental, atención sanitaria veterinaria, reparaciones de infraestructuras, habilitaciones de... Todos profesionales del ejército. Nuestro destacamento pone toda la mano de obra, por decirlo de alguna manera, y la Municipalidad nos coopera con los insumos y algunos elementos para poder sacar adelante esta tarea. Se llevó música a los niños a través de nuestra banda instrumental, galletas, chocolate caliente, les presentamos a un concierto y en exposición de los instrumentos musicales, se hizo una exposición de todo el material militar diverso que tenemos en nuestra unidad, una exposición también para la comunidad y para los niños principalmente, del manejo del virus ANTA. La verdad que fue una presencia cercana a los 90 efectivos que tuvimos durante el día 31 de agosto, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, trabajando para la comunidad de Cancura. ¿Al aire libre o a un gimnasio? Al aire libre y ocupamos algunas dependencias, trabajamos en la reparación y la habilitación de algunas dependencias de la sede social, trabajamos para la atención sanitaria y dental en la posta de Cancura, ocupamos algunas dependencias del colegio, algunas dependencias frente a la comisaría en la plaza y en el gimnasio. Aclárenos un poco antes de ir a los otros temas, esta transformación, ¿cierto?, del cambio del nombre del ex-regimiento reforzado número 9 Arauco, hoy a destacamento de montaña número 9 Arauco. Sí, fue una transición que obedece al plan estratégico institucional, de los cuales nosotros también somos parte, el ejército de Chile tiene una mirada futuro con su plan estratégico al 2026 y en este proceso, en este plan de acción de nuestro comandante en jefe actual, se ha producido la transformación de diversas unidades de Chile, entre las que estamos nosotros, en la transición de ser un regimiento reforzado a un destacamento de montaña. Y en términos muy simples significa que la unidad se convierte con una mayor especificidad en la acción militar en la montaña y en el escenario de montaña y obviamente nuestras capacidades también de operaciones militares de finta a la guerra, poder brindar apoyo humanitario, entre otras cosas, también están más vinculadas a un escenario de montaña. Eso también va de la mano a que la organización del destacamento es una organización más potente que nos permite tener mejores capacidades para brindarle una mejor protección y una mejor atención a la comunidad. Coronel, ¿cuántos efectivos están haciendo hoy el servicio militar, ya sea varones y damas? Sí, tenemos 329 soldados en nuestro destacamento, de los cuales 65 son mujeres, el resto son soldados hombres que se distribuyen ya sea en el batallón de infantería de montaña, en el batallón de ingenieros de construcción, en la compañía de ingenieros de montaña, donde también hay mujeres, soldados ingenieros de combate y en la unidad de cuartel de nuestro destacamento, más la policía militar. ¿Hablamos de un servicio militar igual para ambos, damas y varones? Es exactamente igual para todos, los programas de entrenamiento e instrucción de nuestros soldados son comunes, no hay diferencias entre hombres y mujeres, solo se diferencia la especificidad entre alguna arma u otra. ¿Cambió el himno a propósito? Hicimos una pequeña modificación. ¿Adecuación? Sí, una adecuación que tiene en el fondo la incorporación de todas estas capacidades nuevas que le llamaba yo, por ejemplo, nos llegó una unidad de telecomunicaciones que no teníamos, va a llegar una unidad de artillería y estas unidades las incorporamos a nuestro himno, cambiamos algunas partes de la letra, quedó un poquito más extenso pero el himno sigue esencialmente en la misma base. ¿Cantado recientemente en el juramento de la bandera? Lo cantamos en el juramento de la bandera también con el himno de la comuna de Osorno. Ahora, todo el servicio operacional del ejército, cierto, del destacamento es en Cañal Bajo. En Cañal Bajo, sí. Definitivamente, digamos, ya todo trasladado a ese lugar. Está casi todo trasladado, la verdad que todas las fuerzas operativas de nuestro destacamento están instaladas en Cañal Bajo que es un cuartel que tiene más espacio, nos permite entrenar de mejor manera y la parte de soporte administrativo y algo de soporte logístico todavía sigue tripulándose en los cuarteles de Caos Higgins. ¿Cuánto se demora un soldado recién ingresado en aprenderse un himno, por ejemplo? Bueno, dependiendo de las capacidades de cada soldado, pero en promedio un himno se aprende tranquilamente en una tarde o en un par de días máximo. Bueno, pero los jóvenes llegan de una forma y salen de otra, muy disciplinados y uno se da cuenta. Muchos llegan un poco con susto, con miedo, otros más seguros, pero van cambiando y después nos damos cuenta de que son jóvenes que sienten de que les ha cambiado la vida, ¿no? Absolutamente. Los soldados entran también con una ilusión muy grande. Saben que el servicio militar es una tremenda herramienta de crecimiento en la vida personal y profesional. Tienen muchas herramientas el servicio militar, pero claro, existe esta creencia de que el servicio militar endereza las conductas y muchos papás también siguen sintiendo que mandar a su hijo al servicio militar es para que lo corrijan. Bueno, el servicio militar tiene una disciplina, tiene rigurosidad y la misma vida militar a diario va haciendo que el soldado vaya corrigiendo sus conductas y le inyectamos muchos valores, virtudes, principios que tratamos de hacer que ese ciudadano que ingresa al servicio militar, al irse del servicio militar, sea una mejor persona, un mejor ciudadano para el país. ¿Ha habido deserción? Siempre hay deserción. ¿Sí? ¿Motivaciones? Principalmente son temas de carácter familiar, soldados que tienen serios problemas en sus grupos familiares y que no se compatibiliza su vida privada con la vida del servicio militar y lamentablemente muchos de ellos abandonan el servicio. ¿Ninguno que implique llevarlo a la justicia, por ejemplo? Bueno, la deserción es un delito, eso hay que dejarlo muy claro y si algún soldado comete deserción... O sea, no es llegar y renunciar al servicio militar. El servicio militar, Américo, es obligatorio. Nosotros por ley tenemos el servicio militar en Chile... Con jóvenes voluntarios. Pero es obligatorio. Claro que sí. Ahora lo que pasa es que se ha tendido, ¿no es cierto?, en esta nueva dinámica del servicio militar a completar las vacantes de todas las unidades a nivel nacional, incluyendo nuestros destacamentos, con los jóvenes voluntarios que van al cantón de reclutamiento a manifestar su voluntariedad de ser parte del servicio militar. Y son ellos quienes tienen la primera prioridad para ingresar, pero justamente hay algunos de ellos que igual dentro del servicio militar van teniendo algunos inconvenientes y lamentablemente cumplen deserción y abandonan el servicio sin un motivo justificado. ¿Un militar de la banda instrumental también cumple servicios al interior de guardia y todo eso? Absolutamente. Independiente de su arma o servicio al interior del ejército, usted primero es soldado y como soldado tiene que cumplir todas las competencias militares que uno tiene que tener desde su preparación profesional, su instrucción física militar, estándares básicos de combate y después usted cumple su función específica al interior de la institución. ¿El deporte es obligatorio en el militar? La instrucción física militar es diaria. Nosotros nos entrenamos todos los días. Para estar en buenas condiciones. Así es. Volviendo a las actividades del mes del ejército, ¿qué se nos viene próximamente? En lo inmediato, ya a partir de mañana, tenemos una agenda muy intensa. Mañana sábado, 3 de septiembre, tenemos el cuartel de Cayo Higgins abierto para la ciudadanía. Está el día de puertas abiertas, donde la gente puede ir a visitar diversos stands militares que se van a montar, más un pequeño museo que tenemos al interior del cuartel. ¿Horarios ahí? A partir de las 9 de la mañana. Hasta las 14 horas. Ya. Y al mismo tiempo tenemos soldado por un día. Desde ya invito a todos los jóvenes que quieran integrarse a este llamado. Va a estar a partir de las 9 de la mañana una agrupación recibiendo a aquellos jóvenes que quieran vivir una experiencia militar de algunas horas. Llegar con ropa liviana. Con ropa liviana, con zapatos adecuados, etc. ¿Ustedes lo proveen de los...? Ahí nosotros vamos a tratar de ir vistiendo a la medida que vayan llegando los jóvenes. Perfecto, ya. Pero es un tope de edad, ¿no? ¿Solamente jóvenes? No, pero la idea es que sea llamativo para los jóvenes que tengan entre los 14 y los 17 años de edad. Tener de... Claro. De la carrera militar. De conocer un poquito, no necesariamente el servicio militar, sino que la carrera militar como muy bien usted dice. Ok. Eso también se va a hacer. Y mañana el punto más importante de nuestra actividad es la celebración del Día del Reservista. Para nosotros nuestra reserva... ¿Quiénes son los reservistas, así en resumen? En resumen son ciudadanos comunes y corrientes, como nuestra comunidad sonina, que con instrucción militar, me refiero a aquellos que hicieron, por ejemplo, el servicio militar o formaron parte de las filas del Ejército, o sin instrucción militar, que no han entrado jamás a un cuartel, se inscriben en la reserva y manifiestan su voluntariedad de participar en la reserva del Ejército de Chile en esta guarnición. Nosotros los acogemos, los organizamos y los instruimos sábado por medio en una instrucción militar tan rigurosa y tan exigente como la que se le hace a nuestros soldados. Ellos son parte de nuestra reserva, gente que tiene una gran motivación y nosotros le tenemos un gran apego y siente hacia el Ejército de Chile un gran cariño. Por lo tanto, se merecen todo nuestro respeto y mañana tienen su celebración en una ceremonia que es al mediodía en nuestro cuartel Enosón. Esas son las tres actividades que tenemos mañana. Día de puertas abiertas, soldado por un día, día del reservista. El domingo, es una actividad muy importante, tenemos la corrida del Ejército de Chile. Es una corrida que nos va a reunir en el cuartel O'Higgins nuevamente a las 9 de la mañana para iniciar la salida a las 10 de la mañana de la modalidad 5K y 10K. Este mismo día, donde todo el mundo está cordialmente invitado a participar de esta corrida y inscripciones dentro de la misma mañana, en la tarde, a las 6 de la tarde, de este mismo domingo 4 de septiembre, en la Plaza de Armas vamos a hacer una retreta musical. Nuestra banda instrumental va a ser una especie de concierto público para toda la comunidad, absolutamente gratuito, donde nuestra municipalidad también nos está apoyando con un escenario y la amplificación para brindar aproximadamente 45 minutos de música a toda la ciudadanía. ¿Hay presentaciones en las comunas? Sí. Este fin de semana, nosotros tenemos durante la semana actividades internas de nuestro destacamento, celebramos a la esposa del soldado con una misa, con reuniones, tenemos el día 7 de septiembre el concierto de gala con invitaciones de carácter privado a desarrollarse en Hotels Honesta. Y la siguiente actividad relevante que tenemos es a partir del día lunes 12 de septiembre que vamos a empezar a visitar diversas poblaciones temprano por la mañana para que no se enojen con nosotros, vamos a ir con soldados a hacer cantos militares, a hacer trote con la comunidad en diversos lugares para empezar a despertar a la comunidad sonina avisando que ya viene nuestra festividad más importante que es nuestra parada militar. El día 13 de septiembre empezamos por la diversidad y la gran cantidad de comunas que tenemos en nuestra provincia, empezamos a visitar las diversas comunas de la provincia con los desfiles en conmemoración a la patria y a la gloria del ejército de Chile. Paradas militares por comunas, 13, 14, 15 y hasta el 16. El 16 de la tarde terminamos con la revista preparatoria, la última actividad previa a la parada militar. El día 15 de septiembre... ¿Podración Colve tengo entendido? Maximiliano Colve, sí. Ahí fue seleccionada... ¿En la parte alta, no? En la parte alta, sí. Colve Alto. Ahí se va a hacer nuestra revista preparatoria el día 16 de septiembre, viernes 16 a las 4 de la tarde. El día 15 de septiembre también extiendo una cordial invitación a toda la comunidad sonina para que nos acompañen en una actividad muy especial. En una alianza con la Fundación Lipizana, con la alta escuela clásica Lipizana de Equitación de Arastronador, vamos a hacer una presentación pública en Cañal Bajo, en el cuartel de Cañal Bajo al costado del aeropuerto, de la alta escuela Lipizana al interior de nuestro cuartel. El cuartel va a estar abierto para toda la comunidad. A partir de las 15.30 horas, la presentación se inicia a las 16 horas. Absolutamente abierto y gratuito para toda la comunidad. Y finalmente, Américo, el día 18 de septiembre, tenemos a las 11 de la mañana el Tedeum en la Catedral y a las 12 del día la Gran Parada Militar en la Comuna de Osorno, donde vamos a hacer un importante despliegue de fuerzas de Norte de Estacana. Sí, en Maquena, frente a la Municipalidad. Frente a la Municipalidad, que es aquella avenida que, por las características de la parada que queremos montar este año, nos permite tener una mayor continuidad y mayor espacio de despliegue de las fuerzas que vamos a presentar. Ok. O sea, completo panorama para la gente para que les pueda acompañar al destacamento de montaña número 9 Arauco de Osorno. Así es. Ojalá que nos acompañen. Coronel, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Ok. El comandante del destacamento de montaña número 9 Arauco de Osorno, el coronel Claudio Mendoza Ollarse, con nosotros en Inet Televisión y la actividad del Medio del Ejército. Vamos a una pausa y de regreso seguimos revisando más información y ya estamos de pronto.